Osito, Percy, Cindy, John y Roger de Javier Arao, con mucho cariño, ¿ah? Para ustedes. ¡A seguir bailando! ¡Ay! ¡Ay! ¡La mafia del monte! ¡Chupan! ¡Ay, Anina! ¡Ay, Anina! ¡Ay, Anina! Nunca pensé, de tres corazones, nunca perdí, nunca pensé, que mi vida se amóe, plena, 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 triaza, crece mi vida, sin vivir sin ti, sin un amor. ¡A la mafia, San Francisco, se retira! Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices que éramos juntos. ¡Cuánto vivimos en otro amor! Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices que éramos juntos. ¡Cuánto vivimos en otro amor! ¡Ay, tú saca a tu pareja y ponte, ponte, ponte a bailar! ¡Ay, tú saca a tu pareja y ponte, ponte, ponte a gozar! ¡Ay, tú saca a tu pareja y ponte, ponte, ponte a bailar! ¡Apache, adelante! ¡Oh, eh! ¡Muchas gracias, amigo Baúl! ¡Hey, tú! ¡Hey, tú! ¡Hey, tú! ¡Aquí en el escenario, el gran saigo para ti! ¡Ese es mi amigo! ¡El nuevo oído de la música juvenil! ¡El gran saigo de mí para vos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Quién te quiere y le ama? ¡El amigo Mampachi se llama! ¡Ape, adelante, saigo! No, no sé qué sé, te trae corazón, cuando te perdí, tu cabeza, te pido a su amor, no te pido, 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 no te pido. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices que éramos juntos, cuando vivíamos en otro modo. Quiero recordar el tiempo, que solo el tiempo me hace recordar, los felices que éramos juntos, cuando vivíamos en otro modo. La gente hermosa de San Juanito. Salud para Ayane, feliz cumpleaños, su esposa Jorda, Pino JR, desde el cielo, también de parte de Zumbina, Dalek, y su madre, Chino Junior, mucho cariño, parte de Gran Saico. Salud para, la gente de Trena del Agua, para el cielo. Salud para, los malditos, de Javier, de Javier Bravo, con mucho cariño. Ahí. Cindy. Gozalos. Salud para, la gente de Santanita. Hoy. Gracias. Para Osito, Cindy, Percy, la segunda de Grau. Para John y Roger, el Javier Erau, con mucho cariño. Hola, Turri. Que te comas. Que linda es San Juanito. Que te mire ella. Que te conoce, cariño. Ahora es muy tarde, que vuelva a su destaca. Tú no lo pego es tuyo, que no entramos bien. Fíjate, cariño. Que tiempo tú lo trompetes, que ahora es el camino de la gente tú. Reyes, dímete, cariño. Que tiempo tú lo trompetes, ahora sí. Que también lo trompetes tú. ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Chucky! Y no, y nada de vivir. Bueno, Andrés, de la batería, de José Valle, de Cono Sur. Marillo, ¿eh? Parteras, algo. Y el chico de Puerto de Nuevo. Vamos a bailar. 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 Sigue tu camino, sigue tu camino, no me vas a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino, y déjame vivir Bueno Diego, esa es Chiquita Mari, Totó, y una pequeña aria Mi cosita rata, ratito y tarde, mucho cariño Buenas ratitas, y para la papia San Francisco Por corazón Valencia, rico volante, no hay más Se lo abran, nenes amargos La papia San Francisco Ahí está, pero que rico, se escucha la voz de Gran Seiko El saludo con el diablo, nene